Aunque pequeñas, ya están listas para enfrentar los retos de la inmensidad del mar. Han pasado 50 días protegidas en el Centro de Conservación de la Tortuga Marina Marcelino Yepes en el municipio de Nautla. Este centro tiene ya 40 años con esta labor. ¿Cuáles son los problemas que ustedes detectan de la falta del cuidado y de la cultura de la gente hacia el cuidado del medio ambiente y en este caso de las tortugas? Mira Jorge, una de las principales problemáticas que como siempre hemos tenido tristemente es la contaminación. Yo creo que esta problemática la tenemos en todo el país de México. Hemos detectado problemas en cuestión de basura, contaminación que nos están matando nuestras tortugas marinas. El calentamiento global también está desfactando de una manera impresionante a las tortugas marinas. A estas playas arriban una gran cantidad de tortugas de diferentes especies. Pero el trabajo de este hombre no se limita en proteger los nidos, sino en hacer conciencia en uno de sus principales depredadores. Lo que pasó en casitas se encontraba, no va a haber tortugas. Aparte de eso, independientemente de todo, tenemos que hacer algo. Pero tal parece que los hombres del mar cada día tienen mayor cuidado en proteger a las especies en peligro de extinción. ¿De qué manera ustedes como pescadores, la gente de la comunidad que pesca también, que tiene esta actividad, colabora para cuidar a las tortugas en este caso? Por ejemplo, nosotros andamos pescando y vemos que algunos nidos están naciendo, corremos e inmediatamente lo tiramos al agua y a la tortuguita viva. Entonces la echamos para que se siga a su camino. De esta manera las pequeñas tortugas son liberadas con la esperanza de que posiblemente en 25 años vuelvan de nueva cuenta al lugar donde nacieron. En ese punto tenemos un nido de tortugas. Es el inicio de la vida. Aquí tenemos el lado opuesto de las cosas. Si seguimos contaminando, tirando basura en los ríos y los mares, sobre todo plásticos, vamos a provocar que muchas más tortugas mueran. Tengan la suerte de esta tortuga. Jorge Faibre, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.